¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Jala TV. Ya iba a decir a Jala la banda, muchachos, la costumbre. No, bienvenidos a Jala TV. El día de hoy les doy la bienvenida a un programa que la producción sabe que yo vengo egresado de la Academia de Ciencias de la Lengua Extranjera de Dora la Exploradora y decidió ponerle al programa Point of View, güey. Que si no lo digo despacio no lo puedo decir bien, güey. A ver, a ver, échale. ¿Cómo es? Point of View. ¡Ay, qué estilo ha hecho! Pero le vamos a decir punto de vista, güey. Le vamos a decir bienvenidos a Pop, punto de vista, güey, los millennials. Tú sabes este término, güey, para que la chaviza nos vea, güey. Algo bien. Sí, es para ustedes, muchachos. El día de hoy estoy muy contento porque este primer programa me encuentro engalanado. Dirían nuestros amigos de los medios digitales del año de la Inquisición, me encuentro en manteles largos. Yo el día de hoy me encuentro muy, muy contento, casi, casi con ganas de beber. ¡Ah! No te creo, no te creo. Me acompañan dos bellezas de mujeres, dos bellezas, dos talentosísimas mujeres, dos mujeres que usted las ve y puede decir, no son tan iguales, más o menos del medio. Vamos a ver qué tanto se parece una con la otra y lo principal, vamos a saber que no han querido platicar ellas, que lo van a platicar aquí. El día de hoy nos acompaña conductora, modelo profesional, no lo digo yo, lo dice, su bio de TikTok. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A Natalia Ramírez! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Bienvenida, Natalia! ¡Ay, gracias, gracias! Oye, Dani, muchas gracias por la invitación, la verdad. Hoy dije, hoy voy a venir a festejar, a bailar, a cantar y todo. ¿Nos vas a poner o no? Así es. Hoy vamos a ponernos alegres. Mucho desmadre. Y nos acompaña también, no por último, no menos importante, porque es un desmadre andando. Yo creo que ella no necesita presentación. Es empresaria, es empoderada, es conductora, es un desmadre, es Carolina Moreno. ¡Ay, qué gusto! Sonó hasta bonito. Yo creo que cuando tenga bajo el autoestima, amigo, voy a estar repitiendo esto una y otra vez para sentirme igual de empoderada. ¿Eres empoderada, empresaria? ¿Lo eres o no lo eres? A todos lo hacemos claro que sí, ¿cómo no? Somos empoderadas. Bienvenidas. Muchachas, recibieron por ahí la invitación de parte de la producción, o sea, yo, güey. Déjalo aclaro, déjalo aclaro. Es que ya sabes, no, la producción invitó a mis invitados el día de hoy. O sea, ay, Dios mío, el primero y cagando. Invitó a mis invitados, claro que sí vaya la redundancia. Recibieron por ahí la invitación y obviamente recibieron el prescripto de a lo que venían. A echar desmadre. ¿No les hiciste llegar a lo que venían? A mí me dijeron, vamos a ir a un programa a leer la Biblia y a rezar, es lo único que sé. Ese programa fue cancelado y llegamos nosotros. Ameno, dóreme. Bueno, vamos a darle inicio porque aunque no lo crean, por primera vez en todos los programas que tengo yo conduciendo, o sea, dos. No, a ver, son tres. Check-in, entrepisteando, este, jala la banda y cuatro ya. Ya, ya, ya. Ya tienes trayectoria. Ya cuenta como trayectoria. Claro. Es el primero en el cual llevamos una escaleta. Los demás han sido 100% improvisación mía. Como vayan saliendo. Como salen. Oye, ese ya cuando uno tiene el don, no necesita. Siempre lo he dicho. ¿Sabes qué? Vamos poniéndole letritas. Vamos viendo cómo podemos sacarles un poquito la sopa a mis invitadas porque sé que hay tela de dónde cortar. ¿Están preparadas? Échale, échale. Échale. Vamos, fíjense, hasta la producción me lo puso por niveles, ¿eh? Ándale. Preguntas nivel uno, preguntas nivel dos. Antes de que iniciemos, me gustaría que cada una de ustedes nos dijera en sus propias palabras, Natalie Ramírez, ¿quién es Natalie Ramírez? Para la gente que nos está viendo de nuestras redes sociales, porque vi las tuyas y obviamente te conoce un chingo de gente, pero a la gente que nos está viendo en este momento, ¿quién es Natalie Ramírez? Pues Natalie Ramírez es una persona común y corriente, como todos. Obviamente todos tenemos diferentes cosas, diferentes, no sé, maneras de ver la vida, pero yo me considero una persona súper alegre, que me gusta la fiesta, hermosa, ¿no? Porque luego van a empezar estas loquillas. No, la verdad es que me gusta ayudar muchísimo a las personas. Siento que me gusta como demostrarle al mundo que se pueden lograr mil cosas de una manera bien, ¿sabes? O sea, me considero como muy natural, muy transparente. Excelente. Carolina Moreno, ¿quién es Carolina Moreno? Yo soy una mujer auténtica, se puede decir de esa manera, soy súper alegre. La verdad es que soy una persona a la que le encanta impulsar a las personas, sobre todo a la gente que tiene sueños. Una frase y una metáfora de vida que yo tengo es, vive tu día como si fuera el último de tu vida. Entonces, soy una persona muy entregada y apasionada en todo lo que hago. Sí, por ahí me tocó una ocasión con Jennifer, un programa, y fue un desmadre. O sea, como en ese momento sí sentí que iba a ser el último día de nuestras estúpidas vidas. O sea, el pinche borde del peligro. Ya te la zapa, que te la cuen. Ok, entonces vamos a empezar. Preguntas, nivel uno. Nivelito uno. Nivel uno. Tranqui. Kindergarden. Relajado. Para que vayamos, vayamos soltando un poquito el estrés, que digamos, confiemos, confiemos en Daniel y jala la barra. Ay, y porque es grande. Madre, todo es culpa de Daniel. Esto, esto yo sé que ustedes no toman, gente, ustedes que nos están viendo, mis invitadas del día de hoy no toman alcohol. A mí el Pons no se me hace ni alcohol, güey. Esto yo si lo pudiera dar a mi Uber, güey, de confianza, güey. Pues apisté al Uber, güey, maneja, güey. Sé que el torito no nos detendría porque no tiene alcohol, güey. Para mí no tiene alcohol. Gracias, gracias. Yo los voy a comer bien poquitito porque... Ay, huele rico, es de duraznito. Es de duraznito, sí, es correcto. Está rico. Ok. ¡Cheers! ¡Tómenle! Porque vamos iniciando. Vamos a iniciar con las preguntas. Les voy a explicar rápidamente a la gente que nos está viendo la dinámica. La dinámica es, vamos a degustar Bons, tranquilamente. Vamos nivel 1 y nivel 2 de preguntas. Y de ahí vamos a irnos a las preguntas que hicieron las personas en mi Instagram. Que les puse la cajita de comentarios ahí de preguntas. Ahí me hicieron algunas preguntas. Solo van a tener la opción, solo van a tener la opción de negarse una sola ocasión a contestar. ¿De acuerdo? Hay que saber bien en cuál nos vamos a negar. Hay que pensarlo, analizarlo, todo bien. Solo una sola vez. ¿De acuerdo? Solo una sola vez se vale. Pero la moneda de cambio para que ustedes puedan decidir no contestar esa pregunta es... Ay, Dios mío. Se van a tomar esta bebida energetizante llamada por loco. Que te pone como si llevaras 10 shots, ¿verdad? Así es. Estos señores, para que ustedes, ustedes que no lo conocen, digo, la verdad ya le bajaron. Yo me acuerdo que yo tomaba cuando recién lo sacaron. Era enorme. Era una cosa de un metro. Sí, era muchísimo más fuerte. Pero ahorita les sigo teniendo respeto por loco. ¿Recuerden? ¿Y esto del shot, amigo? Solo, solo un shot completo. Ustedes me asustaron porque era una bebida que yo no ubicaba, ¿eh? Ok, no te preocupes. Y ustedes me asustaron. Te la vas a tomar y lo que no vas a ubicar es tu casa de regreso. No sabes lo que le espera, no sabes. ¡Ay, Dios mío, no! Así es que vele hablando a tu ver de confianza y dile, está por la zona, por favor. Bueno, ok. ¿Listo, muchachas? Listas. Ok. Nivel 1 comenzamos. Pregunta fácil y sencilla. Comenzamos con Natalia. ¿Te parece, Natalia? Dale. Natalia, ¿cómo decidiste incursionar en el modelaje? ¿Qué te hizo a ti tomar la decisión que una chica dijera, no quiero ser doctora, abogada? A lo mejor, no que ejercieras, porque no quiero verme de que las personas modelos no puedan tener estudios, no. Sino que no ejercen. Que tú dijeras, me voy por el modelaje. Mi profesión es modelaje y conducción. Esa es mi profesión. ¿Qué te hizo a ti decidir salirme un poquito de los patrones normales e irme para acá? Que no mucha gente se anima. Sí, la verdad. Claro que me gustaban mil carreras más. O sea, eso era algo que ya tenía. Pero desde niña siempre fue como de que, yo creo que a todas nos ha llegado ese sueño. De que quiero ser modelo, quiero ser actriz, conductora y la, la, la. Yo la verdad de niña siempre fui bien bailadora. Pero sí me daba pena hasta hablar con los hombres. O sea, me daba pena. ¡Ay, pero ahorita, mamacita! ¡Ahorita, ahorita! ¡Vuelto! ¡Shot, shot, 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 shot! ¡Déjate cuento! ¡Claro que sí! ¡Ay, qué rápido hablar con los hombres! ¡Déjate, digo! ¡Déjate cuento! ¡Son malos! ¡Son malos, güey! ¡Déjate cuento! ¡Déjate cuento! ¡Te lo juro! ¡No! ¡Te lo juro! ¡Un rinconcito cambiando! ¡Estaba más chica, obviamente! ¡Ya ahorita me vale madre! ¡Ahorita chichis pa' la banda! O sea... ¡Uno se le va quitando! ¡Uno se le va quitando! ¡Chichis pa' la banda! ¡Ay, pero no es pasar en la... ¡Ah, pero no puedo! ¡No pasa nada! ¡Ya se me quitó la pena! ¡Ya se me quitó la pena! En ese tiempo empecé con lo del modelaje Y ya después empecé Que no, quiero ser conductora No, pues me meto a la unida A estudiar comunicación Y empiezo en todo este rollo Pero sí era así como que Claro que te da pena Pero me lancé Dije, ni modo Como caiga A ver cómo lo hacemos Y empezamos en este rollo Pero sí fue como un proceso también mío Que te digo que Si era medio penoso en ese aspecto Aunque no me creen Porque ahorita ya Ya no pasa eso Pero en mi momento niña Yo dije, lo voy a hacer Y pues aquí estamos ¿Qué se oye? ¿Qué se oye, raza? Están poniendo ¿No estamos saturados? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok Perfecto Carolina Morano ¿Cómo decidiste tú De la familia que vienes? Porque déjenme decirle Ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo Su familia es un desmadre Tengo la fortuna de conocer Este Pues a algunos integrantes De su familia De hace muchos años ¿Cómo? O sea, ¿cómo tú? Porque yo sé que tú fuiste ese Esa ovejilla loca Sí La neta La neta es que mi familia y yo O sea, yo soy como punta y aparte Sí, bien cabrón Este, mi familia es un rollo Una onda Y yo soy otra onda Totalmente distinta Pero desde que yo estaba muy chiquita Yo me acuerdo que En la primaria Te estoy hablando Seis, siete años Pero a diferencia de ella Yo siempre he sido bien extrovertida Güey A diferencia A diferencia de ella Yo sí digo la verdad Güey Yo sí le hablo a las otras A diferencia de ella Güey Yo sí me muestro como soy Oigan Yo tuve mi novio hasta mis dieciocho años ¿Eh? Déjales digo Que no me crean Es que Oye Dani O sea, tú me ves esta cara Pero nomás he tenido dos novios a la vida En la vida ¿Cuántos años tienes? Tengo veintiséis Tengo veintiséis Tengo veintiséis años Dieciocho Que aquí en el foro Contando a las personas Que usted no está viendo Este, detrás de cámaras Que no somos muchos Porque pues aquí seguimos los protocolos Somos los que estamos Ahí está, estamos los que somos Levantemos la mano ¿Quién le crea a Natalia? Que solo ha tenido dos novios en su vida Cri, 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 cri Que levante la mano Gracias, ya ves que todos Que levante la mano Quien diga que ha tenido más De cinco novios Más de diez A ver, amigobios no cuentan, ¿eh? Ah, con eso Y la penosa Dijimos dos novios Dos novios Amigobios no cuentan Ay, claro, me están matando Las preguntas antes de la lista Tú me dices ¿En qué momento improviso es? Ella se está dejando ir Mira, como si no hubiera Ganado, ganado Oye, era nivel uno Ya ven el dieciocho Retomando tu pregunta Retomando la pregunta Retomando tu pregunta Este, y dejando a lado Los comentarios de nuestra querida Nat De sus dos novios Este, desde muy chiquita Te digo, a mí me gustaba mucho La actuación y todo ese rollo Entonces, yo desde como Los seis, siete años Empecé a estudiar actuación Empecé a estudiar actuación Cine Este Todo lo que te puedas imaginar Todo eso estudiaba, ¿no? Entonces, conforme fue el proceso Yo me pensaba Dedicar a la actuación O sea, realmente yo A la conducción Llegué por Azares del destino Todos llegamos así Sí, o sea, cañón Yo me dedicaba Yo me dedicaba A hacer comerciales Hacia teatro Hacia cine O sea, me dedicaba Totalmente al mundo Cinematográfico Conforme fue pasando El tiempo Un día fui al casting De La Voz México Cuando tenía Dieciséis años Entonces, bueno Para no ser Te lo cuento Me contactan De ahí De Televisa Y me dicen Oye, ven Queremos calarte A ver Para ver unas cápsulas Y yo dije Bueno, pues voy Pero pensaban Que era más grande Nada, que estaba Bien morrita Y ya cuando llego ahí No, pues que tenía Dieciséis años Para no ser Te lo cuento X Pasé ese trance Todo ese rollo Yo estaba estudiando cine Y Cine y Actuación para cine O sea, yo Mi carrera era de eso Y en el transcurso Decidió estudiar Comunicación Porque Me contacto con el Bola Con el de la mejor 95.5 Entonces Él me dice Oye, qué onda Este, pues Qué sabes hacer, ¿no? Entonces en ese En ese proceso Vengo manejándote Unos pinches chiles Pues yo sé hacer tortillas Güey Chicas Muestren su talento Entonces Este Por esa razón Decido entrar A estudiar comunicación Y soy egresada De comunicación Y así entro A la radio ¿De dónde? De la UNE De la UNE Ajá Y así entro a la radio Y de la radio A la televisión Hashtag UNE Patrocínanos Este pinche comercial A la tarde Sí, güey, neta O sea, puedo ser Tu imagen UNE ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué Jimena Navarrete, güey? ¿Qué lip? No Hashtag Desapendeja te une Desapendeja te Agarra el rollo, neta Este Y ya pues Una cosa llevó a otra Y así Vienen enojados, güey ¿Qué les pasa? No se los mandaron a decir Y ya pues Así fue como Llegué al mundo De la conducción Desde los 16 años Hago cositas Y pues la verdad Es que me encanta Me fascina Y Pero igual Me fascina la actuación Y el canto O sea De todo un poco Es una BD Fíjate que ahorita Que mencionabas Me encanta la actuación Tu novio dijo Sí Le sale re bien Sí, le encanta la actuación El drama Los dramas, güey Ni te cuento Oye, se me hace que la cagué Me falta un sillón aquí Un frente a frente Un quemones Un quemones con Jala TV Sí, vamos armando Es más, ahorita al final Ya se me antojó Lo vamos a coordinar De una vez Ay, qué nervioso Fíjense gente Que para que ustedes Que les guste la banda Y les madre como nosotros Podrán ubicar A nuestra amiga Carolina Moreno Porque en la ganadera Estuvo conduciendo Los eventos de la ganadera La última Es correcto La última ganadera Que tuvimos La última ganadera Que tuvimos Que nos llovió durísimo Güey, con todos O sea Hubo, no Que el agua Hasta acá nos llegó ¿Con quién sería? Fue con ¿Con quién fue? Güey Fuerza Régida Fuerza Régida Pues hasta acá Así de lodo Hasta Estuvo muy cañón Pero qué tal la bailada Muy cañón Nadie no la quitaba Amiga Nadie se las quitaba Sí, adiós Adiós a los zapatos Que llevaba ese día Muchas gracias Hashtag Mi patrocinador Se hizo güey Con los zapatos No quiero quemarlo Pero es un mar que le hacía ¿A poco? ¿Neta? ¿Es en serio? Sí Pero es otra historia No venimos a hablar de él Oye, debería de llamarse Este programa Quemones El quemón Bien ardidos No, bien ardidos Güey Es que no Desde nuestro punto de vista Claro Nosotros aquí hablamos Desde nuestro ronco pecho Ok, entonces Nivel uno De preguntas Aprobado Muy aprobado Muchachas como Cheers, cheers La que no quería Ay, Natalia Natalia no está Toma En este momento Carolina y yo Vamos a guardar silencio Hasta que Natalia nos alcance Un minuto de silencio Por Natalia, por favor Y aquí Ahí va, ahí va Fondo, fondo Fondo por la penosa Por la de los dos novios Ahí vas, ahí vas Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Güey, sabía juguito Ojalá convencer a alguien De pistear Fuera tan fácil Cabrón Como Güey, a mí me sabe juguito Yo por eso me los Te mando como si fuera juguito Sí, sabe el Jumex Güey Sí, literal Oye, patrocínanos Jumex También No te pases del anda Y Bones Es más ¿Para qué queremos Bones? Con una vinata Que se ponga la del pueblo Estamos a brazos Las están apendejando Nivel dos de preguntas Vamos Dale Y también acuérdame Hay unos pendientes De ponerle música acá Nivel dos Tú dale Nivel dos Cosas de Ok Nivel dos de preguntas Natalia Qué bueno que las dos Dijeron que estuvieron en televisión Han estado en varios proyectos Porque hice una pregunta Anoté una pregunta Y dije Excelente Voy a ver Natalia Recuerden que tienen un shot Ahí para salvarse Ay, ahorita no Vamos muy tranquilos Natalia Cosas que sabes Que alguien Ya hizo Por un puesto O un papel En televisión Radio O algo por el estilo Necesitamos Que nos digas Qué hizo Que tú no harías ¿Y quién? ¿Y quién lo hizo? Puede ser que no me sepa su nombre ¿No? Es que no me sepa su nombre No te lo voy a creer No, no Es en serio No te lo voy a creer No te la compramos No te la compramos Lo que puedes hacer es Tratar de convencernos De que no sabes Explícanos qué pasó Y nosotros veremos Si te creemos o no Bueno Ustedes ya saben Todos en este medio A veces no es tan fácil Entrar para otras personas Pero di el nombre No me sé el nombre Porque no entró No, o sea, no entró No entró Ustedes saben Pues estuve un tiempo Yo en Televisa En dos programas Pero en uno en específico En uno que le tenías que poner play Para que se escuchara la música Ándale Y Polo Play Y Polo Play Así se llamaba Polo Play Ay, ¿por qué? Así se llamaba el programa Yo no pego más Ya me quemé yo No, se iba a decir O sea, era obvio Y ahí entrábamos Éramos varias conductoras Pero pasaba la lista Y pasaban más conductoras Que, bueno No eran conductoras Eran chicas que querían Pues iniciar, ¿no? Entonces era de que Hacían el casting O grabaron una cápsula Y jamás serían en el programa Pero para que Antes Antes de que acá Pues se enamoraban del productor Se enamoraban del productor Se enamoraban del productor Nos ayuda y googlee El productor del programa Ponle play Solo como Tema informativo Como dato curioso, hermosos Como dato curioso No sé Porque ya no las volví a ver A las muchachas Nomás las veía un día Así de que Ah, no Que va a haber grabación Ajá, ok Y veía desfilar Pero no las veía nunca en el programa Nomás veía como que Hacían el casting Y ya no las veía Pero ellas decían No, si voy a entrar Ya tengo mi día Y ya no las volví a ver Y las que seguras Ajá, ya Súper seguras Y ya no las volví a ver Ok Eso es Estás diciendo Iban Y ya no las volví a saber Está hablando en general Mira, la pregunta fue Sobre una Ajá, no La pregunta fue Cosas que sabes Que alguien ya hizo Pues ellas iban Y no las volví a saber No tiene nada más Ah, una chica Que sí, sí sube Porque la vi con la misma ropa El día siguiente Que yo fui a trabajar Yo la vi con la misma ropa El día siguiente Pobrecita A lo mejor no tenía ropa Natalia Que mal pensaba Ay, gracias a haber visto Esa muchacha Ni pa' el camión tuvo Pobrecita Se tuvo que quedar a dormir Entonces creo que Ya todos se entendieron ¿No? A ver, más o menos ¿Qué pasó? Pues no sé Ya ni quiso ni hablar Ni conmigo Ya nomás le dio pena Y se fue Pero yo la vi con la misma ropa Es para mí No entró ni siquiera Al programa No entró al programa No entró al programa No entró Primero contrato De por medio Si lo van a hacer ¿Tenemos preguntas? ¿Producción? ¿No? ¿Todo bien? Hola amigos Buenas tardes Hola amigos Tú relájate Ahorita se va a poner bueno Ok Te la creo Te la creo Porque yo también Supe por ahí En este programa Pues era una moneda De cambio ¿Quieres que vea Si puedo ayudarte? Pues Ayúdame a ayudar Echale Fíjate que Digo no en ese programa Sino que en ese tipo De programas Pues que Que entra mucha chavita Que el performance Es mucha chavita Se da mucho Pues se presta A que personas Con poca reputación O poco valor moral Puedan hacer eso Digo No me consta Porque yo no he visto a nadie Pero Oye O el típico Que te dicen Te hace falta esto A mí me llegaron a decir A ti te hace falta Nalguita Así me dijeron Yo les dije Así estoy a gusto Gracias Ahorita usted no se pierda Ya se imaginarán Dice que si te puedes parar Para comprobar Por favor No, espera No, mija No tengo No tengo Espera Usted no se mueva De su lugar Porque Más adelante En el programa Tenemos unas fotografías De Natalia Lisset Que usted No se debe de perder Conste que para mí Si usted piensa Que me van a golpear Producción Fue quien escogió Las fotografías Espero que ella se eligió Fotos bonitas mías Oye, sí Hasta ahorita Ya me asusté al rato Unas bien bellitas Que saluda Ahorita unas del 2015 Oye, es lo que hubiéramos hecho Ya cuando van Que nos las topamos En las ruedas de prensa Comiendo con el taco así ¿Y qué tiene? Una sin filtro Una sin filtro Te la compro Natalia Te la compro Se la compra Pero no estaba tan chida Se la compra Yo quería nombre Yo no la conocía Es que yo no las conocía Te toca a ti Diga su nombre Ella sí las conoce Yo no las conozco Repetimos la pregunta Cosas que sabes Que alguien ya hizo Por un puesto O un papel Que tú no harías Ok Tenía una compañera En el programa Ellos estaban enamorándonos Ah, diga el nombre Diga el nombre No me acuerdo Pero era un señor De producción Este, que él se encargaba Ahora sí que quién entraba Al elenco y quién no Entonces yo por ahí Me enteré Y por muy buena fuente De ella Porque ella me contó Porque éramos amigas Pero Fue directo Pues no, no éramos amigas Güey, éramos conocidas Pero bueno, al final Me robó y así X Ajá Por eso te quemo El día de hoy Aparte Ah, entonces Para no se les da el cuento La morra tuvo sus que ver Con este don Que era un señor Ya muy grande Y esta morra Tenía como 19 años Y este señor Como unos 60 No sé Así muy extremo Como el show Y este Y ya pues Le entregó todo Su alma y ser Y cuerpo en alma Y este Y pues no Ni siquiera entró al programa O sea Y entonces Yo no haría eso Obviamente Y en este medio Se presta un montón A que te lo propongan Porque yo creo que Todas las que estamos aquí Nos ha llegado a pasar En algún momento Pero si hay lo que yo Siempre digo Es que la ética A mí la producción Sí la veo Desde que llegaste Te ve con ojos de cachonda Sí La verdad Sí, sí Te ve con ojos De que te quiere comer Amigo Yo que tú me ando Con cuidado Ahorita que terminemos Abusado Porque se presta mucho Que a los conductores Se los quieran Oye también Mi chula Si es cierto Es un punto importante No nomás a las conductoras A todos Porque hasta dicen Que los cantantes O cualquier grupo Que se metan A los muchachitos Que ahí les pasan La tarjeta Está de miedo Vámonos Neta Ok Bendito sea el señor Que nosotros En este momento Nos encontramos En streaming Fuera de las garras De todo ese tipo De artimañas Vean la película Oye Vean la película De Gloria Trevi Ah sí Está muy buena Ahí se dan cuenta Muchas cosas Está cañón Entonces Oye pero dígate Que ahorita que dices La chava de 19 El señor De más de 60 Digo Está mal Pero a lo mejor La chava de 19 Bueno no importa Porque si me avientan La luz morada No va a salir Ninguna mancha Porque pues el señor Ya en leche en polvo Ya No hay bronca No pasa nada Ay qué asco Güey Pichiglobo De pies infantil Del día siguiente Todo asoleado Güey Qué horror Dios te perdone Dime ¿Y esta rosa? ¿Y esta rosa? Salud 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 No había visto Natalia no se acaba el primero Ya vamos por el segundo Te vamos a esperar Te seguimos esperando En este momento En este momento En este momento Volvemos a detener el programa Va a ser que te acabe Y las dos boties Después te va a dar este A ver cómo te pega Aquí me cuidan Trae guarura El día de hoy Me pongo más romántica Yo no tengo Y ni saben el regalo Que les tengo Para que se pongan más románticos Ni saben Escándalo Ni saben Yo un saludo Natalia por favor Acávate ese vaso Porque tenemos que continuar El programa Y luego aquí Me van a cobrar No hombre Ya vale un madre Ya se quiere poner a cantar Güey Ahorita vamos a tocar Ese punto Por favor Quiero Nos vamos a ir A la siguiente pregunta Nivel 2 No 3 amigo Es que es nivel 2 Ah sigue siendo nivel 2 Son tranqui Llevámonos al nivel 10 Voy de volar Vámonos Nivel 2 Vamos ahora hablando Un poquito de lo profesional Es que es una Una de medio desmadre Y luego nos regresamos Vas a ver bien que show Para que la gente Para que la gente Que nos vea digan Ay wey Esos vatos si saben Si le hallan Si le hallan No más puro desmadre Pregunta número 2 Natalia ¿Qué piensas tú ahorita De la situación Que está viviendo Afgan Es cierto wey Pregunta número 2 Ya dije estoy en un concurso De belleza Ya pase eso Ya ya Ahorita hay una situación Que las redes sociales Están comiéndose mucho Con su contenido A la televisión abierta La gente De televisión abierta Está un poquito Renuente A la apertura De nosotros Los que hacemos streaming ¿Tú qué piensas De esta situación? Que las redes sociales Y el streaming Está ganando Pasos A la televisión abierta O es un mito Sí mira Es algo que ya Todo el mundo Lo hemos visto Las redes sociales Ahorita es como Un boom Donde quiera que estés Las pones Pero eso es tema Importante Que dicen que La televisión No se va a acabar La televisión Eso va a estar De por vida O sea porque Obviamente ahorita Estamos otros chavos Y a lo mejor Que las redes sociales Pero hay personas De más edad Que ellos van a seguir Viendo la tele El resto de sus vidas Y que no van a estar Enfocados tanto En las redes sociales O sea yo sé Que es algo que Realmente impulsa A la gente Siempre estar metido ahí Pero hay ciertas cosas Que a lo mejor Bueno ya se nos adelantan Siempre las redes sociales Las noticias Ya te la pasan después Ahí en la tele Y primero en el teléfono Pero yo creo que Algo que se va Yo digo que De todas maneras Va a ser algo Que siempre se va a quedar ahí Y si llega a pasar Otra tecnología Van a haber más cambios Y cambios Pero yo creo que Ahí va a seguir metida Carolina No sí totalmente Yo también pienso que O sea Obviamente las redes sociales Ahorita son lo máximo ¿No? Ahorita O sea tú puedes ver Ahí está el poncho De Nigrid wey Que está haciendo Muchísima más feria Por redes sociales Que los conductores De hoy Y de venga a la alegría Con todo respeto O sea entonces Yo digo que la neta Las redes sociales Vinieron para quedarse Y si ahorita es Instagram Más adelante Va a ser otra aplicación Y si no es la otra aplicación Va a seguir siendo otra Y la verdad es que A mí me gusta Me parece una idea Excelente Porque es un medio De comunicación En el cual puedes ser 100% tú No como las televisoras Que te limitan Te hacen querer Parecer a alguien Que no eres Te quieren invitar No pero realmente En las redes sociales Wey puedes ser tú Puedes ser auténtico Puedes decir lo que piensas Expresarte como quieras Y aún así ganas dinerito Pues que fregón Claro es que ahí No tienes un productor Ahí eres tú completamente Exactamente Esa es la diferencia de Pues bueno Se salieron muy bien Por la tangente No respondieron La pinche pregunta Dijeron Muy diplomático No me quiero meter En pedos con los de televisión Claro No me quiero meter En pedos ¿Qué dijiste? No Que ganan más Que los de venga De la alegría Sí Pero Entonces tú sí crees Que se están comiendo Las redes sociales Totalmente O sea Ves conductores De televisión Simplemente Simplemente Métete en sus redes sociales No tienen seguidores Y te metes a otra gente ¿Y cómo tienen de seguidores? Ay Dios mío Lo bueno es que no es mi programa No, no Lleva Déjame chingun por loco Para echarme la cinta Por loco yo Es real O sea tú ves A gente que estaba Años y años En la tele Se meten en las redes sociales Hay gente que ni los ubica No los ubican Y ahorita sale alguien Por arte de magia Que a lo mejor Ni estudió Papi Kuno Para empezar Ahí está O sea Sí y no Te voy a decir Lo que pienso Este No sé A ver Aquí voy a contraer Pero dale un shot Para echarle la culpa A eso Un reversazo Ella Se nota que antes Si toma Nunca wey Pero a todo hay que saberle Hay que aprenderle A ver No, te voy a decir algo O sea sí es cierto Lo que dice Natalia Que lo de las redes sociales Pero también es muy cierto Que tú por ejemplo Ves un actor Que ha estado durante años En la televisión Y sales a la calle Y lo vas a reconocer Y lo vas a seguir pidiendo Igual una foto Por más que no tenga seguidores Tan es así Que ahí tienes por ejemplo A Luis Miguel ¿Cuántos seguidores Tienen sus redes sociales? O sea no tiene ni tantos Pero wey Es Luis Miguel ¿Sabes cómo? Luis Miguel Es otra cosa Por un comercial Le van a pagar Lo que no O sea lo que no te imaginas Entonces ahora sí Que depende mucho Del tipo de persona Y del rubro También es muy cierto Que mucha gente No utiliza las redes sociales Para algo positivo Entonces yo ahí Estoy un poco en desacuerdo Este Pero Pues es válido ¿No? De todo De todo Hay gente que le va a gustar Más las redes sociales Hay gente que le va a gustar Más la televisión Hay señores Grandes Como también comenta Natalia Que sí siempre son muy apegadas A la televisión Pero también También ve señores Con su Bueno yo veo a mi abuela Wey en su celular En su tablet Ya tienen su face Exactamente Entonces depende mucho Pero que es una realidad Que las redes sociales Están comiendo la televisión Es una realidad Así es Y como hablamos de redes sociales Déjame ver una de las bandejitas Que tuvimos aquí Recuerden que Todavía tienes algunos minutos Para ir a hacer una pregunta En mi Instagram Es Daniel Daniel-Cabrero-Oficial O sea Wey 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 Tengo una historia Se las puedo platicar A ver Cuéntanos Yo de recién Que inicié en esto Que dije Wey Quiero hacer esto Cuando a mí me invitaron Me invitó una persona Él traía un proyecto Y le faltaba alguien Hizo un casting Pero obviamente Pues eran puro Irreconocido Dentro de ellos Era yo Pero pues se me daba Me fluía Me fluía la palabra Y todo Y me quedé al final con él A la hora que hago yo Mi Instagram Y yo soy Ya que me conocen Yo soy una persona Muy proactiva O sea Siempre estoy pensando Qué hacer Qué hacer Entonces dije Deja Empiezo a moverme Pensando ilusamente Que en medio del espectáculo Todos éramos amigos ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ternurito! Te lo juro que dije Ya hice unos programas Wey Van a decir ¡Ay! Él es del gremio Wey Todos vamos a apoyarnos Hermanos Hermanos Así todos Juntos Como hermanos Te lo juro Te lo juro que pensé Que así era Wey Te lo juro Pero entonces agarro Hago mi Mi Insta Y le empiezo a mandar solicitudes A varios artistas Obviamente los que yo reconocía Y algunos de Guadalajara Unos locutores de radio Locutores y locutoras de radio Y agarra Y una locutora de radio Que ya no está aquí en Guadalajara Ya está en Tijuana No recuerdo el nombre ¡Ay! No, no Espérame Es que Natalio No, no, no Es que no la quiero regar No la quiero regar Porque luego ya ves que Casi todos traen el mismo mote Que la china La no sé qué O sea, todas del No quiere decir un hombre Que no sea Ajá, no quiere decir un hombre Que no sea Ajá, no me quiere equivocar Porque wey Lo tengo aquí La primera vez que lo voy a contar Agarro y ya les mando Solicitud a todo Y les mando un DM Wey Wey, yo bien novato Wey, bien lindo corazón Para que vean lo culero que soy Wey Así me hicieron Wey No era así Así me hicieron Uno aprende Uno aprende Agarro y ya ¿Qué onda soy? Daniel Cabrera Me presento Fíjate que chalala Y saludos y saludos Wey Acto seguido Cuando veo mi visto A los cinco minutos Hace un Instagram Live Diciendo Que a ella Le daban risa Todos los que Empezábamos en esto Y que nos poníamos El oficial Cuando teníamos Tres seguidores Cinco seguidores Veinte seguidores Y que a ella Se le hacía algo tan estúpido Que la gente hiciera eso Y ese era yo Ay pues qué corriente Y te voy a decir una cosa He estado a un lado del fantasma A un lado de los dos carnales He ido a entrevistar el recodo Wey Así como tú Tú empezaste de cero Así como yo empecé de cero Y así como todos los que están aquí Queriendo ser Alguien en este medio No se dejen caer Por nadie Porque todos Podemos llegar a cumplir Nuestro sueño Si queremos Wey Esa madre Yo me quedé Tragale el pañuelo Por favor Wey Después de eso Una jalada de otro Otra jalada de otro Y después Yo le dije a mi esposa No puedo creer Wey La envidia que hay En el pinche medio Del espectáculo Wey Totalmente O sea Yo estoy sorprendido Wey Yo estoy Yo estoy sorprendido Así literal Wey Si te contara cuántas Objeterías no me hicieron a mí No hombre La gente es Mala Mala Porque yo soy igual Yo soy igual que tú Yo realmente soy bien noble Pero a mí me vale madre Y yo sigo siendo igual de noble Hasta la fecha Y si con ella voy a ser buen pedo Y contigo voy a ser buen pedo Y con quien me salve bien Voy a ser buen pedo Pero la gente paga muy mal Wey Y la gente es muy envidiosa Y quieren que brilles Pero no más que ellos Wey Exactamente Exactamente Pregunta Pichas operadas Es verdad Carolina Es verdad Ah es para Carolina Que si es verdad Que en enamorándonos Había besos de a tres Detrás de cámaras Ay wey Pues la verdad es que Si había gente bien hardcore O sea si había Wey Si hacían cosas bien raras Te voy a hacer bien franca Si tenían compañeros Que estaban bien loquitos Pues hay de todo ¿no? Si había de todo Yo era como De las más normales wey Normales para mí Para mi punto de vista Yo te presenté como una loca Imagínate Para ellos Eso era normal wey Pero si estaban crazy wey Yo si me llegué a torcer Dos que tres Haciendo sus cosas Ahí en camerinos Es momento de una pregunta Vamos a dejar aquí Gente ya saben Tenemos todavía algunos minutos Producción nos cae en algunos minutos Tienes opción de hacernos pregunta Aquí en la cajita de Instagram Recuerda Daniel-CabreroOficial Ahí puedes hacerme tu pregunta Pregunta de Parashot Es donde está nivel 3 Nos vamos a nivel 3 Le ha tocado Acá está Natalia Te ha tocado besar En un programa O video oficial A un artista Conductor o compañero Con mal aliento Y que demos el nombre No, no me ha tocado Fíjate que Pato va a decir que no Para no tomarle No, te voy a decir En regional mexicano No he besado a ninguno En Déjate de platico En Trabajando Trabajando No, y también aunque no trabaje O sea, en videos musicales Cayó Que perra Que perra Que perra Que perra Que perra Mi amiga Te voy a platicar Cuando salí en el video De la banda MS Me dijeron Que si lo besaba Y me daban más dinero Y yo les dije no Y como pueden ver el video ¿Y a quién era el beso? ¿Cómo se llama? Alan Alan No, mi hija ¿Cómo no? No, no No quise besarlo Y ahí pueden ver el video Que no lo besé Pero En otro tipo de género Que fue Este Tipo rap Reggaetón Se llama Germain Que es reggaetonero Muy guapo Did you speak English? I say lo que quieras Mijo No, déjate Digo Es muy buen amigo mío Y me dijo Natalia Hazme el paro Y yo Que no, güey No quiero Ahí pueden ver el video Y yo No Ay, eres mi amiga Es mal paro Y yo Y mi mamá iba conmigo Ese día a esa grabación Y mi mamá Ay Natalia Pues bésalo Está bien guapo Mi mamá Y yo Ay no mamá ¿Cómo crees? Fíjate Y dije Pues bueno Está bien Y en ese video Si lo besé Y ese lo pueden ver Y ahí sí se ve el beso Nada más Sí ¿Se la compramos producción? Vean los videos Hay pruebas Yo nunca Nunca he tenido que besar a nadie En algo así Nunca Ok, como ninguna de las dos Ha tenido que besar Y No quiero llegar a las preguntas Súper incómodas Que sean corrientes Porque muchachos ¿Qué corrientes me salieron ahora En Instagram, eh? Ay, no Te lo juro que casi pensé Que había puesto En mi ubicación En Ecatepec Le salió el barrio Ok En este momento Tienes que decir Una persona Porque no la hayas besado Tienes que decir El nombre de una persona Compañero tuyo Del gremio Que le huela la boca Para que por favor Le digas Amiguito Cómete un hols Antes de que me saludes Natalia Ok A mi productor De mi programa Bienvenida Natalia A la TV ¿Qué perra, güey? Pateando el pesebre Al rato bien corrida, güey Te estoy diciendo Bienvenida a la TV O sea, estás viendo Que soy bien sincera Ya te diste cuenta O sea, yo te estoy contando Lo que es Y él lo sabe Pero somos amigos Él lo sabe Se tenía que decir Y se dijo Güey, no Yo no sé nadie, güey Ay, güey No tienes Ah, bueno Daniel Cabrera Por eso Solo por eso Y por no seguir el rollo Güey, dije que tú Dije que tú No me lo voy a tomar No Te lo tienes que tomar Porque tanto Tanto estuviste diciendo Que Natalia decía Güey, quise contestar Te fuiste por la fácil Sí Si voy a decir Digo aquí que ese cabrón No, todo La mitad porque medio contesté No, todo, todo Todo, todo, todo Ay, qué miedo No sabe Pero qué tal se siente Al ratito No sabe nada Lo bueno es que es el único Ya, me dijiste que era uno Pues por si tienes otra pregunta Que no quieres contestar Ay, güey Natalia Ay, güey Se puso bueno esto, güey La neta Me reí tanto Ay, sí Nomás me dio el shot Porque dije su nombre Vean cómo es No, se salió por la fácil Dijo ¿Tengo que decir un nombre? Pues digo El que está aquí El estúpido que está aquí ¿Qué dice? Al que se tenga la cara más pendejo El Daniel Cabrera Dice, no Pues este cabrón No, no, no Está bien que se ha descotorré el programa Pero muchachas Pónganse serias Te crisis Al uno que les está preguntando Natalia, tu vaso Te vuelves a hacer Sí, lo esconde, güey Ay, güey Lo esconde la mujer Natalia, por favor Andamos pisteando a gusto Estamos pisteando a gusto Nos queda Producción nos dice que nos queda ¿Cuánto nos queda? 10, 15 15 minutos Nos quedan 15 minutos, Natalia Tranquilamente el juguito Sirve que me pegue el forloco Güey, sí lo sentí, eh, neta Explícanos tu experiencia en ese momento del forloco ¿En qué nivel vas? Ay, no, ya siento que me está hirviendo la sangre Ay, júralo Júralo Güey, no tomo nada Ay, no Natalia Acompáñala No, no La mitad ¿Te vas a dejar sola, güey? Que me haga una pregunta La mitad La mitad para que vean más o menos que experimenten lo que está No me dejes mala onda Sí Si quieres ser Ya tengo todo ¿Sabes qué, güey? Si es partner, todo Si eres partner de ellas, todo Si eres partner, güey, demuéstrame Y de aquí vamos a ser bien camaradas para siempre Fondo, fondo, fondo Güey, no toman nada, güey Están tomando forloco, güey Eso es no tenerle miedo al diablo, cabrón Ni yo, güey, que pisteo, güey Me tomo forloco Me tomo forloco, güey Güey No, yo no tomo forloco, güey No, mami Shut, 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 shut Necesito que me autorice producción A mí no me digas que no tomas A ver, ahorita no se te va a subir y faltan 15 minutos Así que tú vas a hacer bien tu show Hay tiempo Necesito que me hagan una pregunta para decir Es que era parte del rol del programa Dime cuál de tus exnovias ves a mejor Muchachos Producción, se la tomamos por buena Güey, guárdenme este clip, producción Dime qué minuto era, guárdenmelo Porque esta cartita a Carolina Morano algún día No puede ser mañana, no ha pasado Pero un día me he de cobrar esto Estamos aquí y quiero esto como prueba de esto Ay, Dios mío Se pasó de lanza Se pasó de lanza No, la vida es como son Eso, eso, eso Sí Está bien Vamos a ver Nos vamos que Aquí vamos a una pregunta muy de mujeres Que es de niñas Que hay que Muy de mujeres Muy de mujeres Antes los chavos éramos los que íbamos detrás de ella Con un plan de cortejo O un plan de una noche Pero no nos dejamos verte a novios Pero ahora las chavas ya son muy aventadas Muy, muy aventadas Al grado de Que no importa que los chavos lleven novia O acompañantes ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí ¿No te ha pasado? ¿Cómo? No La pregunta va Y es la siguiente ¿Te ha tocado, Natalia, marcar territorio en algún evento o fiesta Donde tengas que marcar territorio? Porque a tu pareja le está coqueteando alguna lagartona Y queremos Nombre del susodicho Evento con fecha y hora Y nombre de la lagartona Mira Tengo dos años soltera Para empezar Ay, Natalia No, espérate Déjate, güey Me voy a contar No has tenido ni un noviecito Ni un noviecito en dos años O sea, me está diciendo que Alguien que ya llevaron al medio, ¿no? No, o sea, dije en el medio O fiesta O, o sea Ah, esa parte O casa O casa En el medio Yo nunca presentaba a ningún hombre Obviamente No he presentado a nadie Pero te voy a contar una historia Que una vez me pasó con una pareja que tuve Cuéntanos Platícanos Se os fuimos de viaje Una lagartona Este Ahí va la vieja, ¿no? Vamos para Cancún Andamos en la alberca bien a gusto Este Y la vieja me dice Ay, me cae muy bien tu novio Y yo Te pasa estúpida O sea, me cae muy bien tu novio Y lo puedo abrazar Adentro de la alberca ¡Ah, lo puedo abrazar! ¡Güey, me la ves! ¡Champo, güey! ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿por qué le cae tan bien? O sea, dice ahí ¿Y por qué le cae bien? O sea, No estaría claro Hay que abrazarnos los tres O sea, que quería que dijera Claro, abrázalo Toma mi nombre Tómalo Tómalo O sea, es demasiado Y uno simple Y yo le digo A ver, que ya O sea, ya Ya así como de ya Me tiene harta Sacó lo vellaquita O sea, no, no, no No, no, no Fue como de A ver, ya Obviamente como que la gente me paré Y me fui Obviamente no iba a hacer un show más grande O sea, dije Qué vergüenza Pero a las mujeres de ahorita Les vale O sea, con quien vayas No respetan O sea, y En tu cara En tu cara Aladito de ti Malditas, güey Malditas Yo siempre la de Chongo Era la que ve a mi marido Necesitamos Para ponerle el broche El broche de oro Y que te puedas Salvar del shot Necesitamos el nombre del novio Y el nombre de la lagartona No se me olvida Porque él se llama Alejandro Y Alejandra Lupita y Lupito Lupita y Lupita No se me olvida No se me olvida Carolina Moreno Es momento de que nos digas El pedo de la lagartona De la que más te acuerdes De la que más te acuerdes De la que más te acuerdes Obviamente Se vale que no sea Con el novio actual No, mi Con él Yo voy a contar de mi viejo No, no, no Cuéntame de un exnovio No, es él Fue la última que me pasó Que me encabroné A ver, a ver Échale Estábamos en la perla Del pacífico ¿De cuál de las dos? Mira, ya se me está Tramando la lengua, ¿verdad? Ya se me nota, ¿verdad? ¿Qué es igual? Ay, no, tengo miedo Ahora te va a decir Chingue a su madre Está ahí tirando de Don Julio Ya valió madre Ya valió madre No, güey Estábamos en la perla Del pacífico Entonces Fuimos con una pareja De novio Así llamamos los cuatro Así muy campantes Muy bonitos Muy guapos Muy emocionados Muy felices Muy contentos Shalalalala Ya papela, güey Entonces Este Mi novio y estamos Ahí sentados Pero llegan unas viejas Amigas del novio De mi amiga Entonces, güey Yo no estoy loca Yo no estoy loca Yo no estoy loca, güey A mí Yo lo que veo Es lo que está pasando, güey Y te voy a decir algo Mi novio te lo puede decir Yo no soy tan celosa, güey Te lo juro que yo no soy A ver que nos diga Del uno al diez Ay, no estoy loca, güey Te tembló Ibas a decir quince, güey Ibas a decir quince, güey La hacía, la hacía Amor Le faltaba el pie Siempre has dicho Que no soy celosa Ah, siempre he dicho Que digas Que no soy celosa Siempre te he obligado a decir Que no soy celosa ¿Qué te pasa ahora? Bueno Entonces estábamos en la perla Muy a gusto Muy campante Sentados Y llegan estas viejas Y yo veía que la pinche vieja Le estaba sonriendo a mi vato, güey O sea Una cosa es que volteas Y sonrías Hola, buenas tardes Nombre o descripción Nombre o descripción La vieja no me acuerdo No sé cómo se llamaba Nunca supe cómo se llamaba La pinche vieja Pero es amiga De mi amiga Jackie Entonces Amiga de tu amiga Jackie Estamos hablando de ti Sí, güey Maldita O sea Y todavía la vieja dijo Que yo le caí gorda, güey Para variar todavía Se dio su taco Decir que le caí gorda Entonces estaba sonriendo A mi novio Y yo le dije Ey, qué pedo con esta morra Te estás sonriendo Ay, claro que no, amor No, estás mal, ¿no? La vieja confiable Estás mal, amor Claro que no Tiempo No estoy del lado de nadie Tú eres mi invitada Pero quiero decir algo A favor de tu marido No, no le estoy Es que los hombres Realmente vivimos en la pendeja, güey No nos damos cuenta ¿Sí o no, güey? Güey, te está volteando a verte, Chojito Güey, no me di cuenta, güey ¿Sí o no, güey? Vivimos en la pendeja, güey Neta Güey, en la pendeja Pero cuando pasa una vieja Ay, no viven en la pendeja Oye, o porque yo creo que piensan los hombres Que, ay, cómo me va a hacer casa Ay No, me va a hacer casa La pinche vieja sonríele, sonríele Yo le dije, no, pinche vieja Le dije, ya me estoy prendiendo Le dije, le voy a decir algo Entonces yo le dije, ¿qué? Y yo ya cana el pedo Ya sabes Ni saben que es barrio Le dije, ¿qué? Le dije Y la morra Ay, no sé qué Todavía culito, ¿ah? Le dio miedo Pues si vio bien gran nota La morra me da como uno veinte Como no le iba a dar miedo, güey Como no le iban a poner Entonces yo le dije, ¿qué? Y Pedro, ay, amor, cálmate Pedro, acá mi marido, mi mariachi Mi hombre, mi dueño de mis quincenas Pedro, pero otra pregunta Del uno al diez Digo, para saber si Carolina tenía Por qué enojarse o molestarse Del uno al diez ¿Qué tan guapa estaba la muchacha? ¡Ah! ¡Ven! ¡Pégate un tiro, amor! ¿Se te hizo guapa? Oye, yo vi que iba a decir cero No, iba a decir No, iba a decir No, iba a decir cero Iba a decir cero Te voy a decir por qué Porque cuando hay una vieja guapa Los dos hablamos de que está guapa la mujer O sea, no soy tan taxica Lo reconoces El rating se va subiendo Es más, ven a pegarte un tiro, amor En la casa vamos a hablar, ¿eh? Dile, en la casa tiro, pero sin camisas ¿Pero qué hiciste? Ya quiero saber el chisme Bueno, pues ya me voy Tengo que ir a cumplir Ni sabes, espérate Al final ya te dije que hay algo especial Bueno, ni me acuerdo Que en qué acabó el pinche bronca Pero la mujer estaba de coqueta Aventada, zorra Y todo lo que termine con Entonces estaba bien aventada Y yo pues me enojé y me prendí No me acuerdo qué pasó Ya tiene como más del año Que pasó eso Pero La golpeé, pero ya no me acuerdo La golpeé y le quebré Una de Don Julio en la cabeza Pero ya no me acuerdo De ayer más No, no me acuerdo qué pasó Pues, pero Y si no me acuerdo No pasó Pero sí, varias veces Me han tocado situaciones La verdad que sí Consejo para las lagartonas Consejo Estilo Carolina Moreno Para las lagartonas Güey, hay más vatos que estrellas O sea, no tienes por qué Fijarte en un hombre Que tiene mujer Respeta Date tu lugar O qué te crees Que no puedes merecer un hombre Solo para ti Date cuenta Ahí el error Date cuenta, amiga Oye, pero a veces No es tanto que se fijen en el hombre Oye, fíjate este dato A veces no es que se fijen Ahora es Wikipedia ¿Por qué no era la cohibida? Yo encuentro todo Empezó siendo la cohibida La no le hablé a los niños No, no, yo no soy cohibida Era Era, era Ha estado pisado Ha estado pisado Chécate este dato Que lo traigo aquí Con otros datos Como hablo Chécate A veces no es que se fijen en el hombre Se fijan en la mujer Se fijan en la mujer ¿Por qué? Porque dicen ¿Por qué este hombre Trae a esta mujer tan bonita? Sí, cierto Entonces dicen ¿Qué tendrá? Puede ser el hombre más horrible Pero si tú lo traes Si tú eres una mujer Con porte bonita Va a decir Se les va a hacer interesante ¿Qué tiene, güey? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? O sea, varias cosas ¿Qué tiene? Sí, o sea ¿Qué tiene? Oh my goodness, güey Quiero que repitas Estas dos señas Que acabas de hacer ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Vámonos! Porque Y es la realidad Es que yo no sé Yo no sé en qué se fijan Las mujeres, güey O sea, menos sé, güey ¿Qué pedo, güey? Güey, y es verdad Porque yo hasta he visto A veces mujeres hermosas Con patas de feo Y yo digo Pues que tendrá este vato Para traer ese viejo O sea, sí, lo he pensado Sí, es cierto Eso que dicen O sea, primero ven a la chava Que traen O sea, porque en cuanto Tú vas entrando Las mujeres ven a las mujeres La verdad Nos arreglamos para las mujeres Déjenme les digo Hombre, si tu vieja Se le viene arreglada No se está arreglando Para ver vatos Se arregla para que otras viejas La vean y digan Qué pinche viejonón Eso Ok, dato curioso Muchachos, apúntenlo Entonces, cuando tu mujer Te la haga de pedo Y diga No mames, yo tardé Dos pinches horas arreglándome Y tú vas con tu puta Playera de la América Dile, güey Pues que te chuleen Las otras viejas ¡Ah! ¡Bum, biches! En tu cara No, güey ¿Qué pasó? Oye, ya no me sirvas Me acabas de servir Cálmate Ya te vi que ibas directo A servirme, amigo Ay, ya tengo calor No sé si salen las lucecitas De aquí o el Dice Natalia Ya tengo calor No sé si son las luces Que prenden y apagan aquí Güey, ¿qué está apagando, güey? Nada apaga ¿Qué está pasando? Ya te pegó el por loco No, anda bien, anda bien Porque siento calor Oye, hablando de pegar Y le prometí a toda la gente Que nos está viendo Y les quiero recordar Ay, güey Les quiero recordar a la gente Que este programa También lo pueden escuchar En podcast A partir del día lunes Ya estará nuestro canal Deja la TV En podcast Lo vas a poder escuchar Desafortunadamente, amigos Si nos estás escuchando En podcast Búscanos en Facebook Como Jala TV Porque a continuación Vienen unas imágenes De nuestras invitadas Que vale mucho la pena ver Si tú no las sigues En redes sociales Créeme que después De ver las imágenes Que te vamos a mostrar Sí Les vas a dedicar una Y no precisamente canción Así es Me acaba de salir Lo de Catepec Ya te salió Lo barrio, amigo ¿Te parece Producción? Si continuamos Vamos a platicar un poquito De las redes sociales Y de lo que podemos proyectar En redes sociales Proyectamos nuestra diversión Proyectamos nuestro trabajo Proyectamos arte Con nuestro cuerpo Producción ¿Con quién iniciamos? Con Natalia Producción Ponos en imagen El arte El arte que Natalia Nos comparte Se busca novio 100% soltera Desde hace dos años Poco manoseada Acuérdense que es penosita No, de pronosita Yo no tengo nada Cuando eres modelo Se te quita Ya no puedes ser penosa Ya no puedes Está prohibido Fíjense nada más O sea Afortunadamente Quiero volver a comentarlo Porque Temo por mi vida Producción Fue quien escogió Las fotografías Amigo Corre Te lo recomiendo Deja el programa Huye Deja el programa Entonces Natalia Platícanos un poquito De esta fotografía Mira Ese fue un viaje que hice Este Con varios amigos Estábamos grabando Una producción Quiero hacer un comentario Que la gente De aquí La gente de aquí En el foro Ya está viendo el programa No lo había visto Pero como no puede ver la imagen Ya fue a verlo Acá a la TV Fue con una producción A lo mejor sale en Amazon Prime Ahí les dejo el dato Ahí les dejo el dato Ya los watché Ya los watché viendo a la Nat Ya los watché No sean que la Virgen les habla Nat Pero creo que es una producción Digo con todo respeto Ahí no sale Nomás hago yo ahí en la playita Este Déjame comentar algo Yo creo que es una producción Me da Pues pesar poder comentar esto De bajo presupuesto Porque ¿Y dónde está la demás parte Del vestuario? O sea Es que No les gustó para lo demás Es que como vamos iniciando Tú sabes que después pagan A ver Chicle y pega ¿No? Vamos a la siguiente imagen Producción Si la tenemos lista Por ahí Por favor Carolina ¡Arriba yo! Mi ampá Y la chona ¿Cómo dice el TikTok? Pelazo Cuerpazo Culazo y actitud Sas culebras Esa me la tomó mi viejo Eso ¿Sabes de qué foto está hablando o no? Del traje rosita que te gusta mi amor Ay El que te gusta Ya tú sabes bebé Esa foto me la tomó ¿A dónde estábamos amor? Algo conté Se llama No Teocaltiche no No me acuerdo Cómo se llama el lugar Y con un forloco arriba Menos Se va a acordar No Me acuerdo que nos contrataron Para ir a dar publicidad del hotel Y por eso estábamos Haciendo esas fotillos ahí Fíjate que algo Algo de lo que Por ejemplo Tú que tienes pareja Y se acompañan Que los hombres Nos volvemos los fotógrafos ¿Sí o no wey? Y es el más rifado La neta Oye necesito La gente que esté viéndonos Por favor Necesito yo unas clases Porque Yo soy macho alfa wey Te lo empecho Sí wey Yo me tomo una foto Y si me sale el papadito Yo la subo wey A los vatos les vale A los vatos les vale Yo por eso Cuando tienes tu garancillo Y te dicen A ver enséñame las fotos De su insta Wey no lo enseñes Los vatos se toman Las peores fotos wey Neta Hasta que lo presentes Producción ¿Continuamos con nuestra fotografía? Sí claro que sí gente Porque usted Usted que nos está viendo Sí amigo Calenturiento Seguí ¡Ah no más! ¡Dios mío santo! ¡Quítame eso de la pantalla! Todo eso amiga Oye y el productor Que te dijo Que te hacía falta wey Me hace falta Me hace falta todavía Pero soy bien culito Me da miedo Muchachos Soy bien culito Muchachos Que nos están escuchando En podcast De verdad Ve a JalaTV Ve este video Y aquí al final Natat La buena Nat Nos va a decir Sus redes sociales Para que después Vaya así de calenturiento Las sigas Oigan Si escucharon Que dijo Que le habían dicho Que le hacía falta Pompi Aquí van a comprobar Que no es cierto Que nos está engañando Así que vean las fotos La neta Nat platícanos Esta foto Yo estoy viendo La parte de atrás Las palmeras Todo está chingón La fotografía Esa fue una producción Para el programa Donde estoy En el otro Conduciendo No importa Nuestros amigos Saludos a nuestros amigos Con JalaTV Con JalaTV Saludos a nuestros amigos De JalaTV Saluditos Fue para una producción Para ese programa Ok Los lentes Chingones los lentes Claro Oye Amo mi cabello Amo mi cabello Sí Tiene todo el tap Toda la finta De amo mi cabello Y como Carolina Está muy jajaja Qué largo Tu mami sí que te lo cuida Tu mami sí que te lo cuida Vamos ahora Eso también me lo tomó mi marido Eso también me lo tomó mi marido Estábamos en Zacatlán Puebla Fuimos por mi cumpleaños Ya tiene un año esa foto Fuimos por mi cumpleaños Y este Y nada Yo así Me acuerdo que Estaba haciendo un chingo de frío Pero le dije Amor Tengo que darle publicidad A unos trajes de baño Tómame las fotos aquí Y sonríe Y sonríe ¿Sí sabes de qué foto estamos hablando o no? Y no tienes el pinche frío Que estaba viviendo ¿Sabes de qué foto estamos hablando o no? Tiene cara No sé Tú me debes Tiene cara de que te está viendo Y te está diciendo ¿Vas a querer o se lo echó al perro? ¡Ah! ¿Sí o no? ¿Sí o no, Ana? ¿Tiene cara de qué? Sí, sí La verdad se ve súper bien Todo esto es tuyo, amor Ay, Dios mío Producción Este ¡De nada! ¡Dios mío! ¿Por qué haces eso? ¡Avísame! ¡Oye! Pon una donde salga rezando el rosario O algo Van a creer que somos Míjate, yo quiero Todo eso Yo quiero hacer una observación Así Que nos dijo que no tomaba Y ahí trae una copa Sí, güey Trae como Trae la copa Pero no la estoy tomando Trae champaña Pero no la estoy tomando Nada, platícanos de esta foto artística Que se ve Artística Muchachos Con esta foto Usted tiene para toda la semana Claro Mira Yo ahí aproveché todo Es ahí en Ove y Aspa Donde hay publicidad Y va a ser el 14 de febrero Entonces iba a ser como que Una foto medio sexy Aparte que yo tengo una tienda en línea Donde vendo lentes Entonces dije Pues aprovechamos mis lentes Algo sexy O sea Dos por uno Está vendiendo los lentes, güey Ay, amiga Ay, amiga Oye Yo todo O sea, era para el 14 de febrero Para que vayas con tu pareja Los lentes Hay que echarle producción Todo Todo Como todo es mercadotecnia, eh Claro Voy a promocionar los lentes Entonces me quito todo lo demás Que no me pago No me pago Obvio no Te quiero que vean los lentes O sea, no me pago mención Ni traje de baño Ni nada Pues entonces no me pongo nada Güey, porque hoy están Un traje de baño Si no me están patrocinando De verdad O sea, nada Como Dios me trajo al mundo, güey La neta Claro, claro Aprovechando Te pasaste el lance, güey Me agarraste a mí Bien pinche en curva, güey Échale Tenemos la última fotografía De nuestra amiga Carolina Moreno ¡Vámonos! ¡Stop! ¡No controles! Mi forma de vestir Porque es total Esta es reciente, ¿no? Esta fotografía es reciente Sí, esta tiene hace poco Antes de hacerme castaño otra vez Tiene muy poquito esa foto ¿Has hecho tus Las clásicas encuestas en Instagram De chicos o amiguitas O amiguitas? ¿Cómo me va mejor rubia o castaña? Sí, exactamente Sí lo he hecho Pero no ayudan mucho, güey Gana como por 51 el castaña Pero regresa el castaño Porque es bien caro mantener el rubio La neta Es muy costoso ¿Ya ves? Esa musiquita Que cuesta 5 mil, dice acá Ah, no, que nos quedan 5 minutos Ay, yo dije Que cuesta 5 mil, cabrón ¡Ojalá! Ok, no, pues bueno, gente Ya saben El día de hoy tuvimos La dedicatoria Patrocinada por Nat y Carolina De modo rey Pues es el precio Que tiene que pagar uno ¿Verdad, muchachos? No, era la última salida Que haya más estética Sí, es que Es para que ya el marido dijera Eso me gustó más Eso me gustó más Sí, ya fue ¡Stop! Ya, reláguen ¡Stop! No, fue que les dijo A ver, enséñenme las manos A ver Fíjate que Desafortunadamente Tuvimos por ahí Unos problemas técnicos Empezamos un poquito tarde Correcto Íbamos a pasar Un área de TikTok Íbamos a hablar del TikTok Ajá Ya traía unos TikTok de ustedes ¡Ay, yo quiero verlo! No los vamos a poder poner en Pero Les prometo a la gente Que el lunes Los que nos ven repetición En nuestro canal de YouTube Jala TV Ahí voy a editarlo Y los vamos a meter Para que vean los TikTok Pero de todas maneras Se los voy a mostrar a ustedes Porque al final Vamos a hacer un reto Un TikTok Me parece perfecto Súper bien Escocí un TikTok Súper fácil Porque las veo Y ustedes tienen Una pinche soltura O el TikTok Es lo pinche suyo No creas No creas No creas Siento bien relajada Yo te pego Aquí el chiste Es para que la gente diga Dani Queremos volver A ver a Carolina Y a Natalia Con otra cajita De preguntas Me parece excelente Y nos vamos ¿Le late? Ok Vámonos con la última pregunta Yo sé que no Porque digo Sé que no Porque la sigo En redes sociales A ustedes Pero la gente Que nos está viendo Y es que Alenturienta Después de esta sesión Wey De fotografiada Que estuvo muy subida De tono Wey Producción Estoy muy molesto Wey Estoy muy enojado Lo van a poner Unos putazos Bien duros Yo quiero ver Yo quiero ver Bien Ok Vamos a hablar Del famosísimo OnlyFans Natalia ¿Tienes OnlyFans? No, no tengo Muchacho Yo sé que tú En este momento Estás haciéndole Ni modo Próximamente Pero uno de mis pies Ah Esa es lo que iba El OnlyFans Tiene toda esta rama De que La gente Lo Bueno Los usuarios Lo hicieron Muy sexoso Cuando es una red social Pensada En subir contenido Que otras redes sociales No te permitían Este Háblese de Muchos géneros Pero pues el mexicano Todos lo hicimos Sexual Y el OnlyFans Se convirtió en sexual Natalia ¿Qué piensas Del OnlyFans De tus amigas Compañeras Conocidas Que tienen OnlyFans Y cuál es Tu concepto De tener OnlyFans Bueno Yo Si tengo Hueras conocidas Hay unas que En realidad Pues no enseñan Más que lo normal Que a lo mejor En lo que subes En tu red social Que a lo mejor Subes una foto En serío O en traje de baño Pero ellas ya lo ven Como en forma de negocio Pues ya lo ven diferente A lo mejor Yo en lo personal En este momento En mi pensar En este momento Ya es como que Le estás poniendo Un presión Y ya es como Que se malinterpreta ¿Sabes? Pero uno Nunca hay que descartarlo Porque la necesidad Está cabrona ¿Qué hay otras? Que si enseñan Ya Ya Completamente El desnudo Pues yo creo Que eso sí Ya no es mucho De mi agrado Pues yo creo Que hay que dejar Muchas cosas A la imaginación Y que no cualquier Hombre O cualquier persona Puede ver eso O sea Eso dice que sea Algo más privado Ya Eso yo lo dejaría Para alguien más Que no cualquiera Pues Y el de los pies Pues que tiene Se paga bien Dicen Dicen que se paga bien Entonces vamos a empezar Con el de los pies Ya luego les digo Si abrimos al otro Nos cuentas cómo te va Para ver si le entramos Güey ¿No vieron mi meme Que subieron en mi Instagram? Yo también lo pensé Dije Alfaro no me estás dando Muchas opciones OnlyFans Ahí voy Es mi opción Sí oye Está cañón ¿Qué piensas de OnlyFans? Perdón Pregunta es ¿Tienes OnlyFans? Nah Ok ¿Qué piensas del OnlyFans Y de tus amigas y conocidas Que tienen OnlyFans? Pues la neta A mí no me late Así bien franca Te los digo La neta A mí no me late Yo en lo general Para empezar En mis fotos No soy de enseñar mucho A lo mejor producción Puedo ver Que son pocas Las fotos en las que Me muestro Y es en traje de baño Pero es muy raro Casi siempre he traído Trajes de baño completos Soy mucho de cuidar mi cuerpo O sea de Siento que es un templo Y que solamente es para mi pareja Y para quien esté conmigo Claro que No quito de lado El poder ser sexy Hasta cierto grado Este que el escotito O a lo mejor Enseñar pierna O algo así Pero a mí no me late Pues o sea En enseñar de más A mí no me gusta Entonces Creo que existe una línea Una delgada línea Entonces sí hay que Tratar de cuidar Entre lo sexy Perdón Y lo vulgar Este Pero pues Cada quien lo hace Digo Yo tengo amigas Que ganan 80 mil pesos mensuales 100 mil pesos mensuales Oh my fucking goodness OnlyFans Ahí te voy Como gorden Todo mal Sí güey O sea Yo tengo amigos hombres Que tienen OnlyFans Ganan súper El otro día Estaba viendo un programa De Monterrey Que un comediante Y un señor Ya grande Tenía OnlyFans Claro Y la comunidad gay No seguía Y el varto se gana Entre 50 y 70 mil pesos Total Güey ganan súper bien O sea En OnlyFans Ganan súper bien Pero En lo personal Yo no haría un OnlyFans Pues Fíjate Yo tengo amigos O sea Son fit Los dos Es una parejita de novios El novio dijo Yo primero déjalo el mío Y después te digo Que abras el tuyo O sea El hombre es el que Se aventó primero A su OnlyFans Y le quedó Súper bien Le va bien Y luego le dijo Su novia No pues Ahora vas tú Y se apoyan entre ellos dos O sea Dicen pues bueno Súper bien Súper bien Pues bueno muchachos Ya saben Este Está helado Ahora sí que como dice el programa Nuestro punto de vista Tenemos el punto de vista De Natalia Tenemos el punto de vista De Carolina Moreno Y les voy a dar un regalito De nuestro patrocinador Que se llama Royal Honey Y Si ustedes no lo saben Exactamente Hoy cena pan Yo dije Exactamente Gracias Tienen Ahorita Ahorita las vamos a mostrar Les decimos Tienen dos presentaciones La de caballero Y la de dama Así es Esta miel Traída desde Malasia No te dejes engañar Por las imitaciones Estas son las originales Están apareciendo Aquí en pantalla Los teléfonos Una Un sobrecito de miel Tres días De un desempeño Más allá Con una experiencia Exactamente Es una mielecita Completamente natural Muy muy buena Ahora sí les puedo decir Yo ya lo utilicé Y la verdad Súper súper recomendado Yo no quiero quemar a nadie Yo no quiero quemar a nadie Pero que en este momento Los que estamos en el foro Levanten la mano Los que ya utilizaron Royal Honey No sean culos Levanten la mano Oigan Y si está perro Si está perro Mira la producción Vía producción Vía producción Vamos a confiar en ti amor Amor Amigo Ya está pensando en ti wey Ya está pensando en ti wey Esta cosa y yo amor Wey Vamos a hacer un compromiso Yo sé que son bien netas Wey Vas a tener que conseguir algo El fin de semana wey Se abren la cajita de sugerencias Otra vez aquí Pretendientes tienes muchos Porque Les vamos a dar este regalito Y de verdad Te invito a que seas bien sincera wey No por la marca Ok Porque de verdad Ahora sí Quitar muchos tabús wey Este tipo de cosas Nos Es chido Porque no es No es un viagra No es un cialis wey Si 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 Esta miel Trae nutrientes Te ayuda para la circulación Y obviamente pues nosotros Ocupamos de la circulación Para el mejor desempeño Y te ayuda Porque energetiza tu cuerpo wey Entonces La neta La neta vas a ver Aquí el problema es que neta No lo vayas a tomar Si vas a ir a conocer A los suegros wey Si vas a ir con los tíos ¿Por qué vas a tener que pararte así? Bueno Buenas tardes Ay a poco Sí wey Esa madre Al leve razón wey Así un leve razón Oigan Espérate Vamos a hacer cambalacha Nos vamos a cambiar Uno Ah es que ahorita yo les voy a decir Son tantos para uno Tantos para otro Sí Sí Yo para que quiero tantos de hombre Para que ella Para que ella también siente Te voy a dar los míos Exactamente Porque también También es Ahí para mujer Así es que Rey te va a tocar Te va a tocar una pelea muy intensa Natalia Te va a tocar que digas muchachos Ahora sí que Ontan 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 Los mando el Uber Muchachos Pues la verdad me gustaría Darles las gracias Las gracias porque Aceptaron la invitación Es el primer programa que hacemos Estoy muy contento No sé qué vaya a pasar Se los doy muy sincero Saben que soy un loco Soy un atrevido Hago un programa Y de ahí veo Si lo seguimos Hago otro Yo quiero que este programa Siga Porque la energía que ustedes Están dejando en este primer programa Está muy cabrón Y acaban de dejar la vara muy alta Para yo poder superarlo O igualarlo En el siguiente Amén Te va a ir súper bien Todo lo mejor del mundo Lo más bonito Mucho éxito Y mañana y siempre Porque te lo mereces Eso Y gracias a ti por la invitación La verdad me la pasé re bien Como siempre Cuando voy contigo Y pues nada más que agradecerte Que habernos invitado Muchas, muchas gracias Y vamos a este Poniendo un retito En un mesecito Vemos cómo andamos de agenda Y vamos Vamos a venirnos Con un nivel Más alto de preguntas Excelente Y vamos a hacer unos retos Quiero que subas al nivel 8 Sí, que la gente Nos va a estar poniendo Porque ya nos vamos a ir Al área de retos Porque El área de TikTok Nos está dando mucho material Y yo quiero saber Si soy el único güey Que no sabe hacer las cosas O hay más compañeros del medio Que no sabemos hacer las cosas ¿De acuerdo? Alcanzo a mostrar el TikTok Ya no hacemos TikTok Ya lo dejamos para la otra Lo vamos a dejar para la otra Señores De verdad Está muy padre Lo del TikTok Lo hacemos ahorita al final Muchachos No se pierdan las redes sociales Déjala TV Porque vamos a hacer el TikTok Me quedo un minuto rápido Vamos a mostrar el TikTok Vamos a ver si lo podemos hacer A ver, échale Va Ya lo traía aquí en guardada Ya me voy a poner acá Lo bueno es que lo hice aquí en otro lado Ay, estoy en Instagram ¿Cuántos seguidores tienen en TikTok? Yo 220 mil Yo la verdad no sé Dios mío santo Y yo con 11 mil estoy Que pongo huevo, cabrón Pero bueno Pero bueno Ok, vamos a ponerlo al principio Si soy la producción Imagínense La gente pues no lo puedo poner Ahí lo tengo Oh my God You better kill it You better kill it ¿Ya lo vieron? ¿Vamos a hacer eso? Sí ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Eso es el más fácil! ¡Eso es el más fácil! Güey, me voy a morir Ok, listos Gente No se pierdan las historias De Jala TV Porque vamos a hacer Un TikTok Ahorita Al terminar el programa Y usted va a ver Cómo nos va a quedar En nuestra página oficial Nos va a quedar bien Nos vamos a quedar bien Muchísimas gracias Carolina, Natalia Muchísimas gracias a todos ustedes Al staff Muchísimas gracias a todos Por confiar en nosotros Porque nosotros Seguimos adelante Soy su amigo Daniel Cabrera Esto es Point of View De Jala TV ¡Jala TV!